Buenos días, estamos en función, es la segunda oportunidad que estamos en este lugar. La vez pasada no vinimos con el Presidente, vinimos con el Vice, y pudimos compartir con todos los trabajadores de esta experimental un momento de intercambio. Y esto se ha hecho costumbre, nos gusta ir a los lugares y hablar con la gente. Y hoy estamos por, como dijo Omar, en el marco de una ceremonia que forma parte de la cultura intiana, que es la de poner en funciones a alguien que pasó por un concurso público. Cuando el Presidente de la Nación estuvo el año pasado en INTA Castelar, nos marcó dos temas que él señalaba y distinguía de INTA. Uno era el hecho de que no es un dato menor dentro de la administración y queremos seguir manteniéndolo, por eso, y por suerte se modificó los artículos del presupuesto para que podamos seguir haciéndolo, la posibilidad de concursar todos nuestros cargos. Cargos de apertura abierta, como este, y también cargos hacia adentro, digamos. Tenemos seguramente 300, 400, 500 concursos por año que nos permite esta autonomía en el manejo de los recursos humanos. Y él marcaba, el Presidente marcaba que esto era lo que él quería para la administración. La posibilidad de concursar periódicamente, de revalidar los títulos, porque es un ejemplo de excelencia y de transparencia. El otro tema que él señalaba tiene que ver con mucho de lo que está acá presente, que es el secreto del INTA es la participación. Así que, gracias a todas las instituciones, desde la municipalidad, los sectores productivos, universitarios, a los trabajadores y representantes de los trabajadores, por hacerse presente. Hoy estamos en el marco de esta ceremonia que nos distingue. Y en este caso, para poner en funciones a Hernán, que lo hemos cedido desde Central, ¿no es cierto, Susana? Sí, se le cae un lagrimón a Susana, pero en realidad lo hacemos con la alegría de saber que una persona de bien, un excelente profesional, que ha competido con otros excelentes profesionales, se hace cargo de Buenos Aires Norte. Y es un desafío no menor. Todos los regionales del INTA son importantes, pero bueno, estamos en el corazón productivo del país, donde se acumulan desafíos, donde se acumula la necesidad seguramente de incrementar la productividad en un marco de sustentabilidad, donde los conflictos urbanos rurales se hacen cada día más presentes, donde el cambio climático, ustedes lo viven y lo han vivido este año particularmente, vaya si hay desafíos por delante. Así que sé que no va a estar solo, va a estar acompañado por todos ustedes y por supuesto por toda la institución. Yo siempre digo que el objeto del INTA va desde el pequeño productor al productor grande, ¿no? Y también es el municipio, también es el contratista, también son, digamos, es tan vasto el objeto del INTA, el sujeto del INTA, que solo no lo podemos hacer. Este trabajo no lo podemos hacer solo, lo debemos hacer con las universidades, con otros organismos. Así que en ese desafío no va a estar solo. El INTA no es una agencia de extensión perdida en territorio, que poco sería si fuera una agencia desarticulada perdida en territorio. El INTA es aquel extensionista que dice, este tema no lo sé, pero yo sé en el INTA quién lo sabe. Y a partir de ahí toda una institución sale a apoyarlo, ¿no? Así que contá con toda la institución en tu trabajo. Y por supuesto quiero saludar a Daniel Soma, el anterior director, que va a volver a su especialidad, en que yo lo conocí hace mucho tiempo en parques nacionales, que era el ordenamiento territorial, aportando toda su capacidad en ese sentido. Así que eso es todo. Contá con nosotros, nosotros contamos con vos y con todo el equipo. Esto es una empresa colectiva. Así que gracias y suerte. Gracias. 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 Gracias.